Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre Aleluya, por siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Aleluya, yeah, yeah, yeah Aleluya 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 Si canta, ahora eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos A Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Y hazme de nuevo Y hazme vivir Quebranta mi ser Quebranta mi ser Sin sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Señor, hemos venido Señor, hemos venido delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Quiero invitar Quiero invitar Que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy, Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo, Rey Te anhelo, Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos, iglesia Dile una vez más, Dios Mi corazón Mi corazón Es asedinto de ti Mi alma Te anhela, Dios Mi alma Te desearé Una vez más Yo te lo recono Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Sentir 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 tus caricias Sentir tus caricias Tú nunca me has dejado Te amo, Rey Te amo, Dios Te amo, Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida Mi vida Me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida Mi vida Me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte Una vez más Dios Amén Dale ese aplauso Él por favor Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Dios manda lluvia El rocío de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cambia de Señor, Señor, Dios mío, 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 Dios mío Si quiero más y más, no quiero más. Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Conocida desde aquí. Díselo con toda convicción. Díselo fuerte. Y Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Aplaudimos esta fidelidad incomparable, Jesús. Señor queremos ver tu gloria. Tenemos sed en tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Recuerden por tu wand. Resis. Arbor. Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria 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 Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Más de ti Dilo Más de ti 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 Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti 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 Y más de ti Más de ti Oclama pídelo, pídelo Más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de ti Más de ti Ven y lléname de rama de tu unción Te vivimos, te atrapamos Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti 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 A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Papá Si eres Mi amor Mi amor Y tu eres el amor De mi alma ¡Más grande Salve potential De ti Todo entrego a ti, me rito a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que eres fiel, tú nunca cambias Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti, en tu amor Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Yo creo en ti, en tu amor Además yo dejaré de creer en ti Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño De mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Cuando nunca me avergüenzas Jamás no dejaré de creer en ti Jamás no dejaré de creer en ti Jamás no dejaré de creer en ti Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al rey del rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos 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 Sé que solo tú puedes saciarlo Sé que solo tú puedes saciarlo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro, toca Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Maestro, dócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Tócame